La Lírica Romántica Específicamente con la obra Vuelta a la Patria del autor venezolano Juan Antonio Pérez Bonaldo En primer lugar debes saber que la lírica romántica Es una expresión poética tradicional que se utiliza para transmitir un sentimiento intenso Además es el resultado de una reflexión profunda Y de una manifestación de cualquier experiencia del autor Poniendo en evidencia siempre el yo protagonista La obra Vuelta a la Patria de Juan Antonio Pérez Bonaldo Es la producción lírica más conocida y famosa de este poeta Fue publicada por primera vez en el libro Estrofas en Nueva York en el año de 1877 Está estructurada en dos partes La primera de ellas demuestra el amor a la patria Donde el autor intenta apartar sus emociones Sin embargo en la segunda parte plasma el dolor ante la muerte de su madre durante su ausencia También proclama un sentimiento de libertad que definitivamente se opone a los neoclásicos Recordemos que el neoclasicismo es una corriente literaria objetiva Donde no se ponen en evidencia los sentimientos de los autores Por otra parte entre las características más destacadas de esta obra Se puede mencionar la exaltación del yo Donde siempre va a predominar el sentimiento y la pasión También existe una íntima correspondencia entre el arte y la vida El autor logra una identificación de la naturaleza con los estados anímicos del poeta Si la naturaleza está alegre, el poeta también Si por el contrario el autor se siente triste o con melancolía La naturaleza le acompañará Presencia del elemento religioso Además también existe una preocupación por aspectos metafísicos También la polimetría es un elemento característico de esta obra Y finalmente los recursos expresivos En ellos destacan el uso de los adjetivos, las imágenes sensoriales, las metáforas, la hipérbole Y por supuesto las licencias métricas Te invito a que realices la lectura de esta importante obra Y a su vez destaque los elementos y las características vistas en este video Bien muchachos, es importante que revisen cada una de las guías Que vean los videos Y que además profundicen en distintas fuentes Bien sean bibliográficas, hemerográficas o electrónicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video